¡Mamá, no quiero estar aquí! ¡Que me ha puesto con el feo! ¡Que se mueran los feos! ¡Retrasado los cojones! ¡No, ninguno, ninguno, ninguno de feo! ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Y luego el tonto soy yo! El seo es un animal de costumbres. Nunca ataca sin peinarse antes. ¡No, no, no! ¡Y luego son las vacas las que están locas! ¡Sí! ¡Todos son los amiguitos! ¡Así! Así los dos lo estábamos deseando. ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¿El que se ha puesto con ella no le ha hecho un polvo? ¡Dicho es para de huevos! Todo eso es precioso. Es la parte de tirarte a tu cuñada lo que fea un poquito la historia. ¡AY QUE RICO, AH 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 QUE RICO! ¡AY QUE RICO, AH QUE RICO! ¡DIÓZAME, ME LO DEJA YA! ¡Cuidado que bien tú hermano, el viura! Que se muera los feos, que no quede ninguno 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 ¡Ninguno, ninguno! ¡Qué feo! Ven, ven, por favor, es que es importante. Gracias a ti, este va a ser el momento más feliz de toda mi vida.